Pues bueno, seguimos con este asunto de la estrategia del gobierno federal de la lucha en contra del huachicol, el huachicoleo, que además de todo también estaba yo revisando ahí algunos datos, tiene un problema jurídico, no es considerado delito grave en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque si no se hace con armas, si no se hace también en un grupo para delinquir, pues entonces se estaría hablando también de una situación en la cual podría salir la persona porque no sería considerado como delito grave, eso también es un problema grave. Oiga, no sé usted qué opine de lo que sucedió ayer en la comisión permanente del poder legislativo de nuestro país, en donde una senadora del partido Acción Nacional subió a tribuna con su bebé y Porfiro Muñoz Ledo, cuando se le había acabado el tiempo, le dijo que había un límite para la tolerancia materno infantil, el señor Porfiro Muñoz Ledo, supongo que quiso abusar del sarcasmo, que es una manifestación de inteligencia, pero se pasó de simpático, también habría que decirle quizá que también hay algún límite para la tolerancia geriátrica aquí en nuestro país, porque el señor ya tiene sus años y yo creo que eso sería totalmente indebido, lo mismo que es indebido me parece lo que le dijo esta senadora. Desconozco mucho de los casos, me llamó mucho la atención porque pues bueno, subir a tribuna es un acto con el bebé en brazos, pues bueno, debe ser un acto complejo como madre, a mí me parece que así lo es. Yo le preguntaba hoy a algunos legisladores que hay guardería en la Cámara de Diputados que cuidan bebés de todas las edades, pero quizá está en edad de lactancia este pequeñito, no lo puede dejar tantas horas porque dura mucho tiempo esas mismas reuniones, pero pues bueno, me parece que es un acto de discriminación sin duda, ¿no? A lo mejor a alguien sí le puede haber molestado que suba a la tribuna con el bebé en brazos, pero pues mire, a mí me ha tocado verlo esto en otros congresos, en el Congreso Español, donde están incluso a la mitad de la sesión, están dándole pecho, están amamantando a su hijo, lo cual, pues bueno, por muchas personas es considerado como un acto perfectamente normal, así lo considero yo también, no sé usted qué opine, pero pues creo que el señor Porfirio Muñoz Ledo, o sea, se pasó de simpático y no me parece que sea una actitud para el presidente de la Comisión Permanente, ¿no?, de la Cámara, bueno, del Poder Legislativo, porque usted sabe que la Comisión Permanente está integrado por miembros de las dos cámaras, tanto de los diputados como de los senadores, entonces esta mujer es una senadora por Aguascalientes, ¿no?, y pues me gustaría saber su opinión, ¿está bien o está mal que suba y está bien o está mal la actitud de Porfirio Muñoz Ledo? Digo, lo que le estaba diciendo es que se le había acabado el tiempo, pero ¿para qué tiene que hacer la referencia de la tolerancia materno-infantil? O sea, que no se haga el simpático, hay que recordar quién es Porfirio Muñoz Ledo, ¿eh? O sea, hay que recordar que este hombre fue el representante de México ante las Naciones Unidas, que tenía un problema, no sé si lo siga teniendo, yo creo que no, porque ya tiene mucha edad y está bastante grande, tenía un problema con la copita y algún día en la ONU, como él era diplomático, representante del gobierno de México ante la ONU, pues, ¿cómo le puedo decir?, pues, inflamado de rabia porque alguien ocupó su estacionamiento en Naciones Unidas, sacó un arma y le apuntó, y bueno, hizo una serie de shows que para qué le cuento. Cuando era candidato ahí al gobierno de Guanajuato, pues, a mí me tocó un día, no sé si usted ubica el gallo pitagórico, si lo están escuchando allá en Guanajuato, seguramente lo ubicará, pues, bueno, lo tuvieron que sentar allá afuera en una banca, Porfirio Muñoz Ledo, porque, pues, imagínese por qué, ¿no?, y eso que era el candidato en ese entonces, no sé si era el PESUM, no me acuerdo qué partido era, el cual era candidato al gobierno de Guanajuato, del Partido del Trabajo, del PRD, no me acuerdo en la realidad en qué momento estaba, porque usted sabe que ha sido de todo Porfirio Muñoz Ledo, están todos los partidos políticos habidos y por haber, y, pues, no sé en ese momento qué partido representaba, pero, pues, así dormido lo tuvieron que dejar una madrugada afuera del gallo pitagórico, que es un lugar muy famoso allá en Guanajuato, muy tradicional y muy célebre. Pues, así nuestros políticos, también la tolerancia materno-infantil, hágame el favor, a mí sí me parece que, francamente, es una falta de respeto puntual. pero, bueno... Pero, bueno... Gracias por ver el video.